Ya salió la 21W08A, que trae por ejemplo dos nuevas piedras, te la presento Y a esta también, te voy a presentar los nuevos ores de capas profundas El oro, what, parece que tiene miel, no lo sé El hierro, que lo arañó así, pero porque es así el hierro, no sé qué pensar de esto Me modificaron otra vez la redstone What, ok Y tenemos la esmeralda, la esmeralda se nota el cambio, es muy similar a antes pero Oh, qué raro Además de eso, ¿te acordás del tuf? De este bloque Era el que aparecía alrededor de las amatistas, de las geodas Pues ya no va a aparecer más alrededor de las geodas Aparecen capas profundas y eso no es todo Modificaron las cuevas, movieron el bloque del slime y el de la miel A ver, tengo mucho que contarte, tengo mucho que decirte Sin más preámbulos, comencemos Sí, sí, sí Vamos a comenzar con lo más polémico quizás Que es el cambio de textura de los ores Mira, este es el nuevo oro Que parece que tiene miel adentro Yo no sé por qué tengo la impresión Que lo que tiene ahí adentro me lo puedo comer No sé por qué Lo veo sabroso, rico y delicioso Ahora, tenemos el oro Pero claro, antes este se parecía al del nether Ahora no ¿Y qué van a hacer? ¿Me van a cambiar el del nether también? No lo sé No se necesita tampoco Pero es raro El hierro, bueno Polémico Distinto de todos ¿Y el de deepslate? Uf, capas profundas Dios ¿El cobre? Bueno También cambió Tiene mucho más verde ahora No me desagrada ¿El de carbón? Ponele Dale, el de carbón te lo tomo Lápiz lazuli Está bien Lo acepto Rexton igual Diamante también te lo puedo aceptar El que es raro es el de hierro El de hierro me choca bastante No te voy a engañar Quiero que vos en los comentarios Me digas tu sincera opinión Sobre las nuevas texturas De los bloques de Minecraft ¿Te gustan? ¿No te gustan? Quiero leerte los comentarios Bueno Se ha modificado El tamaño de las cuevas Pero al hacerlo Son muchísimo más abundantes Fijate como se nota Que hay una gran abundancia De ahí cero Para arriba Y para abajo En capas negativas Son mucho menos frecuentes O sea que la Deepslate Porque ahora la Grimstone Cambió de nombre Y se llama Deepslate Es mucho más densa Pero al modificar El tamaño de las cuevas Ahora se lo ve lleno de cuevas Mira esto ¿Pero qué dices? Volvieron los acuíferos ¿Eh? ¡Ojo! Los acuíferos volvieron Yo dije que le iban a aumentar En la snapshot pasada Lo que se predice en este canal Se cumple Como dije recién La Grimstone Ahora se llama Deepslate Y Cuando lo picas No te da la Deepslate Te da La versión adoquinada La Cobblestone De la Deepslate Como podes ver Es una nueva piedra Que se añade ahora Minecraft Y esta piedra Te permite Hacer De todo Como Si fuera la Blackstone Con 4 de Cobblestone De Deepslate Podes tener 4 Deepslate Pulidas Pero no se puede colocar En el horno Ojo atento a esto Porque va a traer Muchísima repercusión Veamos Todo esto nace Del pensamiento De Henrik En la semana Henrik publicó En Twitter Una idea Y esta idea Ya la vemos plasmada En este snapshot Dice así Estaría bueno Que muchos minerales No se expongan al aire Para que tenga El jugador Un motivo Para bucear En las cuevas Inundadas Con agua Entonces Si Hacemos que Algunos minerales No estén expuestos Al aire Podría ser Más habitual Encontrarlos En las cuevas Lenas de agua Entonces el jugador Se mete Bucea Y lo puede picar Esto también Lo adelantamos Hace como un mes En el canal Que ahora tendrías Que bucear Para conseguir minerales Bueno En este snapshot Ya lo vemos implementado El lápiz lazuli Ya no se genera En el aire Pero dejame Especificar bien esto Te voy a dar Un buen ejemplo Esto significa Que un mineral Este expuesto Al aire Bien El lápiz lazuli Nunca más Va a hacer esto A partir de ahora El lápiz lazuli Tiene que estar Dentro De bloques Esto pasa igual Con la netherite De la misma forma Que nunca podes ver Netherite expuesta Así pasa con el lápiz lazuli Pero que te acabo de decir Con el hecho de bucear Bueno Si El lápiz lazuli Aparece así Tampoco está expuesto Al aire Porque tiene agua En una de sus caras Entonces en una cueva Como esta inundada Si vos te pones A bucear Podrás encontrarte Láspiz lazuli Y va a ser quizás La forma más eficiente De conseguir Láspiz lazuli Buceando Esto se hace a propósito Para que vos Quieras bucear en cuevas Ahora viene la polémica El diamante le pasa Casi lo mismo Que te quedaste loquísimo Ahora El diamante No solamente está En deep slate Que recordá Que es un bloque más duro Que no se puede Instaminar Sino que Se redujo drásticamente La opción De que esté expuesto Al aire Y acabamos de ver Que las cuevas profundas Son mucho más densas Están más comprimidas Eso quiere decir Que encontrar diamantes Ahora es mucho más difícil Pero si te encontrás Una cueva Indundada En capas negativas Vas a querer meterte Para conseguir diamante Eso es un cambio Eso es un cambio Importantísimo Otra vez más Te cambia Gameplay Entonces tenemos ahora Que en las capas profundas Se redujo Que el diamante Está expuesto El hierro Ahora se genera En menas más pequeñas En ningún lado Está expuesto Es la pilazuli Y en las capas Que te expliqué En el video De donde están los ores Ahora Lo puede buscar en el canal Te mostré Donde está el oro Su altura Y ahora también Se redujo La posibilidad Que esté expuesto Al aire Este quizás Sea el cambio Más importante Del snapshot Más cambios Esto sí que es Rarísimo El tuf Lo que rodeaba Anteriormente A la geoda Pues se genera De forma natural En el lugar De la deep slate Porque sí No sé por qué Queda muy bien Me gusta como queda Y la andesita Ya no se genera más ¿Qué quiere decir esto? Que el tuf Reemplaza la andesita En capas negativas Ahora de nuevo Las mineshafts Se generan Al aire libre En las cuevas Pero para que todavía Hay mucho más que contarte Porque te dije Que el tuf Ahora se genera En capas profundas Que no rodea más La amatista ¿Y qué rodea ahora La amatista? El basalto del nether ¿What? Te quedas loquísimo Loquísima también Mi compañera estimada Esta es la nueva piedra De minecraft Basalto Suave Y rodea Como podés ver A las geodas Y ya no más al tuf Y el tuf Recordá que queda ahí ahora ¿Es más extraño Todo esto? Bueno Esto es hermoso Además de ver las partículas De la visión nocturna Para poder grabar Aquí debajo En una cueva Podés ver que también Hay partículas verdes En el aire Es que ahora Alrededor De una planta de esporas Se genera En el aire Aparte De la partícula Que está cayendo Flotando Suavemente Estas partículas verdes Simulando esporas Que te quedas loquísimo Pero para que Hay más cambios Ahora El bloque de slime Y el bloque De miel Se genera En la pestaña De rexton Te quedas loquísimo De nuevo Otro cambio Es que las geodas No se van a generar Más Flotando en cuevas Eso sí que era un error Porque claro Era imposible Que una geodas Nazca flotando O que El paso del tiempo Erosione la cueva Pero sin embargo Ella no se caiga O sea que esto Es un cambio Muy bueno Para la realidad ¿No? Y generar el ambiente En las cuevas de minecraft Y aunque esto Que voy a decir ahora Lo veremos Más en otro video ¿Te acordás de la talladora? El antiguo generador De cuevas de minecraft Ahora también se usa Debajo de i0 Antes no Pero espera Antes de continuar Te quiero pedir Que quite la pantalla completa Aprende ese botón De suscribirte Y luego active la campana Con todas las notificaciones Así youtube te avisa De cada uno de mis videos Y de cada uno de mis directos Porque estamos en directo Todas las noches Y hacemos videos todos los días Suscríbete ahora Para no perderte nada Y dale un excelente like A este video Y si este canal Es tu canal de información De minecraft Te pido que lo apoyes Dejando un buen like En este video Y ahora yo sin más Me despido Espero sinceramente Que este video Te haya gustado Este video Te haya servido Y ya mismo Estaremos con nuevos videos En el canal Sobre esta nueva snapshot Porque tengo mucho más Que contarte Quédate pendiente Y enganchado al canal Y mientras tanto Te digo Que esta noche Tenemos directo Sometiendo la snapshot A la lluvia de ideas De los suscriptores Que espero esta noche En el directo Que vamos a ver Todo, todo, todo De la snapshot Y además Te dejo este video El video Sobre los 10 Cambios secretos De minecraft 1.17 ¿Vos sabías Que nerfieron Al pez globo? ¿Lo sabías? Eso y mucho más Encontrarás En este video Que le tenés que hacer click Ahora Dale, hacele click ¡Que le hagas click! Click, click, click ¡Clic!